Un tema muy importante también es cuánto desembolsa usted en los útiles escolares. Los papás, los padres de familia ya se están preparando para este regreso a clases. Salimos a ver cuánto es lo que gasta. Mamás, ¿están listas para el regreso a clases? Pues las calles de los útiles escolares en la Ciudad de México son el paraíso para todo padre o madre de familia para surtir las listas de útiles para el próximo ciclo escolar. A pesar de que los padres de familia gastan mucho dinero, aseguran que sus criaturas lo valen. Cuando tiene un hijo ya es un compromiso y pues a hacer el ahorrito. Gracias a Dios han salido con excelencia mis hijos y yo digo que es el mejor pago que nos dan a mí y a mi esposo que salen con satisfacción de la escuela y vale la pena. Para los hijos sí, tiene que valer la pena siempre. Digo bueno ahorita para la educación de los niños pues sí, yo creo que sí vale la pena. La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México dio a conocer que para este regreso a clases estima una derrama económica de 6.305 millones de pesos con un consumo promedio de 2.769 pesos en útiles escolares por alumno de preescolar a universidad. Los vendedores también hacen su luchita para que les cumpren. La Canacope estima que habrá un incremento del 57% en las ventas de comercios relacionados con la actividad escolar. El sol como que llama, ¿no? Sí, 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 y más que ahorita ha estado lloviendo mucho, la verdad es que sí hace falta. Oiga, ¿y qué le recomendaría a todos los papás que aún van a venir a comprar sus útiles? Pues la verdad que se vengan temprano porque la verdad es que ahorita es como que empieza a llegar más la gente y es cuando aprovechan mejor las ofertas y no los empujan tanto. Yo creo que es mejor venirse temprano. Bueno, pues provechito lo dejamos ingerir sus deliciosos alimentos. Gracias, qué amable. También ustedes provecho. Bueno, pues ya son, pero ahorita vamos a pedir algo para comer y nosotros regresamos al estudio. Informo para imagen, Jorge Gutiérrez Chamorro. Miren lo que me trajo Jorge de ahí de la feria de los útiles escolares. ¡Qué espléndido! Para lo que le alcanzó, qué bueno que no tiene bendiciones. Imagínense, pobre Chamaco, se quedan sin nada, sin que sepa lo que cuestan exactamente. Oigan, esta mañana Manolo anda con todo, ¿eh? Sí. ¡Dobl estreno! ¡Uy! Otra nueva sección que es Manolo. Con todo, hasta costilla rota, todo. Todo, ¿no? Ya vi que se te salieron ahí sus espíritus y todo. Sí, 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 sí. Pero estoy bien, para ti estoy bien. No hay ningún problema. Ah, ok. Fuertes declaraciones. Fíjate que hicimos una sección pensando en el regreso a clases. Y además las tenemos exclusiva en De Pisa y Corre, algunos avances de los nuevos libros de texto para el siguiente siglo escolar. ¿Pero cómo conseguiste eso? Ah, pues tengo mis mañas. Por eso Nacho luego me dice, Mañolo, se equivocan. Mañolo, mañolo. Soy mañoso, soy mañoso. ¿No? Te Pisa y Corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.